Hola, me llamo Kaylee y hoy tengo una revisión de Murder on the Lynx, Asesinato en los Campos de Golf. Si todavía no lo han hecho, por favor suscríbanse a este canal si quieren ver más videos acerca de Agatha Christie y Poirot y todos los libros que estoy leyendo. Y también dale un like a este video si Poirot es uno de tus detectives favoritos. En este libro, Hercule Poirot y su amigo el Capitán Hastings han sido llamados a un pequeño pueblo en Francia, donde un millonero teme por su vida. Pero cuando llega Poirot, el hombre ya ha sido asesinado. El cuerpo fue descubierto cerca de un campo de golf y hay una gran cantidad de pistas contradictorias rodeando el asesinato. Me encantó este misterio. Pues adoro Poirot de todos modos, pero este misterio en particular, sí me gustó mucho. Hay tantas pistas falsas que me mantuvieron adivinando y preguntándome qué es eso. Y fue muy asombroso ver la forma metódica en que Poirot examina las pruebas para encontrar la verdad. Cuando leí la revelación final de quién era el asesino, literalmente grité, estaba aquí gritando al libro, ¿qué es esto? Estaba completamente sorprendida y asombrada. Pero una vez que leí la explicación, me di cuenta de que, ok, tenía perfecto sentido. Me encanta que me sorprendan al final de una novela de Christie. La escritura es, por supuesto, completamente genial y atractiva. Cada capítulo seguía atrayéndome hacia la historia. El escenario y el estado de ánimo del libro realmente pintan la escena para ti. Hay tantos personajes muy complejos en este libro. Algunos británicos y otros franceses. Y fue muy interesante ver a personas de estas diferentes culturas interactuando. Y la forma en que tienen pequeños prejuicios y expectativas dependiendo en su propia perspectiva. Me encantó explorando la personalidad de cada personaje. Adoro a Poirot y Hastings. Son un gran equipo y me encanta su alegre amistad. El diálogo entre ellos es precioso. Realmente amo los misterios que se cuentan desde el punto de vista de Hastings. Es un gran narrador y el perfecto compañero para Poirot. Hastings es una idiota adorable. Poirot realmente es uno de mis detectives favoritos. Definitivamente brilla en este libro y me encanta la forma en que es tan meticuloso. Es maravillosamente astuto también. Su fuerte personalidad empuja la historia hacia adelante. Pero es su amabilidad con sus amigos lo que hace que mi corazón se siente tan feliz cuando leo un libro de Poirot. Le di 5 estrellas a este libro y voy a estar leyendo más de Agatha Christie este año también. Déjame un comentario allí abajo y dígame cuáles son tus favoritos libros de Poirot. Gracias por ver este video y por favor suscríbete a este canal.